en este vídeo estaremos mostrando esta planta de fresa para explicar algo cuando vayamos a sembrar nuestra planta de fresa debemos de tener en cuenta que esta parte que tenemos aquí la llamamos la corona de la fresa algo que me pasaba al inicio que empecé era que cuando plantaba la planta de fresa le ponía tierra hasta aquí arriba pero luego con el tiempo fui aprendiendo el por qué se podrían y se secaban la mata de fresa era porque no le dejaba la corona que es esta parte que está aquí fuera de la tierra observan que la tierra está más para abajo de la corona y como pueden ver observen que hermosura de planta tenemos cuando la corona de la fresa de la planta de fresa está sobre la tierra cuando la corona está fuera de la tierra la planta de fresa tienen mejor desarrollo que cuando la plantamos y la corona de la planta queda bajo la tierra así las hojas los estolones para la reproducción de la planta cuando se vayan a reproducir y las flores para la producción saldrán con más fuerza recuerden recuerden el fertilizante debe ser orgánico pueden hacerlo en su casa en vídeos anteriores he mostrado cómo se hace bien ya saben que para plantar su planta de fresa deben de tener en cuenta que la corona que es esta que está aquí quede sobre la tierra no pueden enterrar esta parte porque si no su planta de fresa se va a podrido es todo por ahora suscríbete a mi canal para seguir creciendo y hasta un próximo día